Recibimos a Abel Prieto, actual presidente de la Casa de las Américas, una institución de referencia para la cultura latinoamericana, ex ministro de Cultura de Cuba durante 15 años, encabezando en este caso una gran comitiva de referentes de la cultura cubana que vienen a participar de la Feria del Libro en Buenos Aires. La Habana, este año, es la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bienvenido, Abel. Gracias. Muchas gracias por estos minutos acá en Canal Abierto. Bueno, lo primero es esto. ¿Qué traen los artistas, los escritores, los poetas, los referentes que vienen en la comitiva para participar en la Feria del Libro? ¿Qué representa para Cuba esta invitación? La cultura cubana inunda todos los rincones del continente, pero imagino que igual tiene un significado especial este tipo de participaciones. Bueno, para nosotros fue muy importante la invitación a La Habana, a Leo. Vienen también algunos trovadores cubanos. Vienen quizás la voz más realmente potente de la nueva trova hoy, que es Eduardo Sosa. Viene Diego García. Viene Raúl Torres. Vienen tres trovadores muy importantes. Y bueno, vienen poetas, ensayistas, viene gente del ámbito de la narrativa también. Una extraordinaria poeta, Teresa Melo, Santiago Guerra. Realmente es una buena delegación. No es tan numerosa como hubiéramos querido, pero nosotros sabemos lo que significa Buenos Aires, lo que significa esta feria, lo que significa esta gran nación con su extraordinaria cultura. Y nos parecía que teníamos que, digamos, honrar esa invitación con gente muy talentosa y muy valiosa. Queremos traer la verdad de la cultura cubana. Sabes que estamos viviendo una etapa donde se dicen muchas mentiras sobre Cuba, verdaderas. Infamia, se dicen continuamente, se repiten las redes sociales, todos los medios reaccionarios de las oligarquías locales, al servicio de los Estados Unidos, todos repiten lo mismo. Y queremos traer con toda modestia y al mismo tiempo con orgullo los logros de una obra cultural muy importante. Yo creo que una de las... se habla mucho de la salud en Cuba, es verdad, que ha sido una gran conquista. De hecho, estas vacunas que logramos gestar y que sirvieron para frenar la pandemia en el país y para ayudar a otros países, son una muestra de eso. Es decir, tenemos éxitos en la ciencia, éxitos en la salud, éxitos en la educación. Pero los éxitos de Cuba en la cultura son, leo, muy, muy trascendentes. Y queremos, te repito, de manera modesta, no pretendiendo ahora convertirnos en los protagonistas de la cultura latinoamericana, ni mucho menos, pero traer nuestra contribución en términos también de políticas culturales. Retomando un poco esa idea que mencionabas recién, Bueno, muchos fantaseaban con que cuando no estuviera Fidel Castro, Cuba se convirtiera en una especie de segunda Miami o un destino turístico más de Estados Unidos. Finalmente, el comandante dejó el gobierno, después dejó este mundo. Tampoco está Raúl ahora y, sin embargo, la revolución sigue en pie y eso pareciera tener que ver mucho con lo político, pero mucho más todavía con lo cultural. Sin duda. Tiene que ver con lo político y tiene mucho que ver. Tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo, leo, yo además, antes de ser ministro, yo dirigí una organización que tiene mucho peso en Cuba, en el sector cultural, que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Y Fidel iba, te diría, no faltaba nunca a los consejos nacionales, a los congresos. Él, que era un extraordinario intelectual, sin ninguna duda, se sentía muy cómodo en ese ambiente de la vanguardia artística, la vanguardia intelectual. Y yo recuerdo en los años 90, años muy duros, los años en que se derrumbó el bloque socialista, se desintegró la Unión Soviética, los americanos reforzaron el cerco de una manera muy cruel. Fidel llegó hablando de unos documentos que se habían desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que decían que había que impedir la sucesión de Castro cuando se produjera la solución biológica. ¿Cuál es la solución biológica? Lo que tú acabas de decir. Vamos a decir que ese caudillo supuestamente lo veían como caudillo, no como el extraordinario líder, que sigue siendo Fidel para nosotros, que cuando ese caudillo desapareciera, por razones de edad, se iba a derrumbar todo lo que habíamos defendido durante tantos años. ¿Y qué pasó? Fidel le dejó sus cargos a su segundo, que era Raúl. Raúl incluso emprendió transformaciones muy audaces en la gestión económica y social del país, realmente de una gran audacia, y dio paso a alguien como Díaz Canel, que es un hombre que no estuvo en la Sierra Maestra, es un hombre que no vino en el Granma, es un hombre de 60 años, 62 años, creo que cumplió hace poco, un hombre muy joven, muy brillante, muy entregado a su trabajo, que Leo se ha ganado el cariño y la admiración de la gente a partir de que la gente sabe que trabaja para ellos. Un hombre muy cercano a la cultura, aunque hay ingenieros muy cercanos a la cultura, sus hijos son músicos, y sin duda la famosa salida biológica con que soñaban los americanos, no funcionó. No funcionó. Y eso es algo que tiene mucho que ver también con esa transformación cultural que ocurrió en Cuba junto con la transformación en el campo de eliminar el latifundio, darle mejores condiciones de vida a la gente, eliminar el desempleo, junto con todo eso, hubo transformaciones culturales trascendentes. Para completar un poco este panorama, después retomamos la cuestión cultural, pero bueno, la presidencia de Donald Trump significó una tensión muy grande, me imagino, para la relación o la no relación con Estados Unidos, entre Cuba y Estados Unidos. El bloqueo continúa a pesar de los cambios de presidentes, pero ¿qué representa la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? A ver... ¿Se abre alguna puerta, alguna expectativa? ¿Confían en que pueda cambiar algo? Mira, Trump hizo cosas terribles, Leo. Trump, en medio de la pandemia, implementó 243 medidas nuevas que reforzaban el bloqueo. Y pocos días antes de abandonar la presidencia, nos dejó un regalo envenenado, que fue declararnos país promotor del terrorismo. ¿Qué implica eso? Que eso sale en todas las computadoras de todos los bancos, de todas las navieras, de todas las empresas en el mundo. Usted sale que vas a negociar con un país patrocinador del terrorismo y ahí mismo la transacción se congela y no da un paso más. Ese fue el último regalito de este señor terrible, este fascista. Tristemente, Biden, que había prometido revisar esa política, no ha cambiado nada. Es muy lamentable, no ha cambiado nada. Y yo te diría que por el contrario, en el tema migratorio ha complicado las cosas. Hoy tenemos un potencial migratorio que siempre ha existido en Cuba. Hay, no sé, cerca de dos millones de cubanos y descendientes de cubanos en Estados Unidos, gente que tiene familia en Miami, gente que quiere visitar la familia o que quiere reunirse con la familia. Ellos tenían el compromiso con nosotros, algo que firmamos los dos países, de dar no menos de 20.000 visas al año. Y hoy, ¿qué fue lo que hicieron? Eso lo hizo Trump. Cerró los servicios consulares en la embajada. Ahora los cubanos tienen que ir a un tercer país a buscar la visa o tienen que arriesgarse por estos corredores que atraviesan Centroamérica, que gente, traficantes de personas, tienen que arriesgarse en esa locura o irse en una balsa. Es decir, ellos han promovido la emigración irregular como show. La fábula de los perseguidos por el comunismo, que huyen desesperados. ¿Te das cuenta? Y entonces no quieren lo que nosotros hemos pedido siempre, que es una emigración segura, ordenada, regular, y no quieren eso. ¿Legal? Y tú crees que a nosotros nos duele, de pronto alguien que naufraga una balsa de esa y se ahogan niños, y se ahogan gente joven. Eso es una cosa dolorosísima. Y todo armado. Y ahora, por ejemplo, hace poco, Panamá empezó a pedir una visa de tránsito. Que eso no existía. Entonces empezó a exigirle a los cubanos una visa de tránsito. Uno piensa, si va a pensar mal, piensa que hubo presiones ahí. Y de pronto apareció ese nuevo obstáculo para gente que ya había comprado su boleto. ¿Te das cuenta? Es decir, es una jugada, todo está pensado, Leo, para crearnos tensiones internas, para crearnos descontento interno. Estos años han sido muy duros. Ah, un detalle, Leo, muchas de las medidas de Trump fueron durante la pandemia. Claro. Durante la pandemia. Hubo un momento que nos quedamos sin oxígeno en las salas de terapia intensiva, en los hospitales, sin oxígeno medicinal. Y le pedimos a los Estados Unidos comprarles oxígeno y ni siquiera nos respondieron. Es decir, es una política verdaderamente, se le llama genocida, con toda esa razón, Leo. Se le llama genocida y no es una exageración. Es verdaderamente muy perversa, muy maligna, realmente satánica. Y se mantiene y se mantiene y la asamblea general, tú sabes que vota todos los años, mayoritariamente por levantamiento y bloqueo, por eso no influye en lo absoluto. Retomando un poco la cuestión más específicamente cultural, te he leído en una entrevista hablar de, cito, como lo recuerdo, algo así como que el mejor invento del capitalismo son los pobres de derecha que votan, deciden, opinan, hablan, discuten en contra de sus propios intereses. Quiero preguntarte si en Cuba existe este fenómeno y en todo caso, ¿cuál crees que es el antídoto? A ver, Leo, sí, eso es un drama, eso pasó con Bolsonaro. Aquí lo hemos sufrido también. Aquí ustedes, Macri, con el lema de cambiemos, y lo que traía era un menemismo reforzado, imagínate tú, y no puede ser que todos los que votaron por Macri eran clase media alta o clase media, son gente engañada. Yo creo que en Cuba hoy tenemos ese fenómeno de que mucha gente joven cree que su proyecto de vida lo pueden realizar mejor fuera del país. Te diría que en la mayoría de los casos, los que estudian el fenómeno dicen que, y entrevistan gente y hacen encuestas con ese potencial migratorio, piensan que es una, le llaman una migración circular, que es con la intención de regresar, de hacer dinero, fundar una empresa, que se yo, y de pronto regresar. En Cuba hoy tenemos un marco legal que facilita las MIPIME, las pequeñas y medianas empresas, es decir, y es probable que haya gente que tenga esa intención. No son gente propiamente pobre, son profesionales, muchos de ellos son personas muy bien capacitadas, muy bien preparadas, pero sí se puede dar el fenómeno en Cuba. De hecho, cuando los incidentes del 11 de julio, hubo gente que salió a la calle a protestar, gente favorecida por la revolución. De pronto, cuando la reacción, y eso ustedes lo sufrieron, se apropia de la idea del cambio, es muy peligroso, porque la gente de pronto, y como en las redes, no hay una manipulación solo en términos de información, sino también en términos emocionales, de pronto la gente está pasándola muy mal, el bloqueo influye, influyen los errores nuestros, pero influye el bloqueo decisivamente. Y le dicen, va a cambiar, esto va a cambiar, de pronto la gente puede confundirse y aproximarse a una especie de restauración capitalista. La Cuba capitalista te la presenta en la red, como si hubiera sido un paraíso. Claro. Y era una colonia envilecida, era un prostíbulo de los marines yanquis, un lugar verdaderamente grotesco, y de pronto que haya gente que te presente eso, los rascacielos, la gente que iba a Tropicana, porque iban actores y actrices de Hollywood, los fines de semana a La Habana, la mafia estaba metida, la mafia dura, Meyer Lansky, toda esa gente eran con pinces de Batista, y de pronto idealizan eso. Y otra de las cosas, de esta crisis cultural que vive el mundo, Leo, porque no es solo Argentina, ni América Latina, ni Cuba, es el mundo entero, la pérdida de la memoria histórica, te borran la memoria histórica, y son capaces de construirte un relato y de imponer un relato absolutamente ajeno a lo que ocurrió realmente, y la gente puede comprarse esa historia, esa fábula, y equivocarse en su conducta, en su forma de manifestarse. Pero hoy, principalmente, yo te diría que la abrumadora mayoría de la gente en Cuba quiere el socialismo, sabe lo que tiene, sabe que tiene la salud gratis, sabe que tiene la educación gratuita, es decir, en Cuba, desde el preescolar, le llamamos en Cuba, desde el kindergarten hasta la universidad, tú no tienes que gastar un centavo en la educación de tu hijo. La gente sabe que eso es importante y que eso es valioso. Pero, ¿qué pasa? Que formamos profesionales de muy alto nivel y ese profesional quiere tener un automóvil, quiere tener un apartamento para no vivir con los suegros, siempre vivir con los suegros es terrible, excepto en mi caso, que es una gente maravillosa, pero bueno, es terrible vivir con tantas generaciones juntas y todo eso que nos pasa a nosotros. Y entonces piensan que pueden tener un... un otro automóvil o una moto y todos son felices y tiene un perro enorme, te das cuenta que se come la comida de tres municipios cubanos y una zampada, es decir, te das cuenta de eso. La gente se cree que esa es la felicidad, tener cosas, tener cosas de marca, un traje Armani, unos zapatillas deportivas de esta vida, o quizás de las nuevas marcas, no estoy muy al tanto, siguen a los famosos, todos siguen a los famosos. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Porque hay un aparato estatal de medios en Cuba muy grande, muy consolidado, pero la información está globalizada, llega a la información de todos lados. Lamentablemente es así. Yo creo que la televisión nuestra, que tiene hoy un buen número de canales y algunos que presentan programas muy interesantes, pero la agenda hegemónica la tenemos en Cuba, convivimos con ella, porque también tenemos más de 7 millones de móviles conectados a internet en el país. Hoy pretender censurar algo es ridículo, éticamente es deplorable, pero operativamente, psicológicamente, desde el punto de vista práctico, es irracional. Y en toda la gente ve todo eso, y una de las trampas de las redes es que te dicen que el joven puede elegir su menú cultural. Y efectivamente, en cierto modo tiene razón, así que el joven puede poner en su teléfono las canciones que más le gustan, hasta las películas que le gustan la porfoder ahí, y elige su menú, no tiene que esperar que en un canal de televisión o de cable o abierto le lleguen esas películas que él desea ver o esa música a escuchar. Pero lo que pasa es que el menú que eligen se lo están imponiendo por todas las vías a su alrededor. Porque si no, no sería posible que estos famosos, que son además, por lo general, gente idiotizada, de pronto ocupa en el lugar. Pregúntale a que el joven latinoamericano quién era Sucre, quién era Bolívar o Martín, por lo que por preguntar, lo que tú quieras. Bueno, quizás algunos sepan, tengan una idea, pero si le pregunta quién es, no sé. Daddy Yankee. Sí, Daddy Yankee, o Beyoncé, o este o el otro. O Lady Gaga. Seguro saben. Seguro saben. Es decir, están instalados esos héroes de papel. Están instalados en la gente de una manera impresionante. Por último, y agradeciéndote estos minutos, dos preguntitas más cortitas. Una es sobre los desafíos para esta etapa de la Casa de las Américas. Imagino que el legado de Roberto será muy grande, pero también tendrás ideas propias y gestión propia. a verle, hoy es el, hoy 28 de abril es el aniversario de la fundación de la Casa de las Américas de 1959. Ya lo puse en las redes, Yo también tengo Twitter y lo uso siempre que puedo. el legado de Roberto es absolutamente desmesurado. Era un extraordinario pensador de la descolonización. Fue mi profesor. Fuimos amigos. Por eso yo siempre digo que yo no pretenderé jamás sustituir a Roberto. En todo caso, tratar de quedar bien con él todo lo mejor posible. porque antes de Roberto estuvo un gran artista plástico, Mariano Rodríguez, y antes de Mariano la fundadora, que es nada menos que Aide Santa María, que es una heroína deslumbrante, una mujer verdaderamente iluminada, un ser excepcional. Y ellos tuvieron la tarea, Leo, que sin duda fue una idea que Aide la trabajó con Fidel. Era un momento en que se veía venir que los americanos iban a influir, los yanquis, quiero decir, iban a influir en los gobiernos de América Latina para aislar a Cuba. Es un momento en que es muy obvio que la política de independencia, de soberanía de la revolución cubana todavía no se había declarado el socialismo, eso es del año 61. La Casa de las Américas se creen más en abril del 59. Se veía venir esa ruptura, se veía venir ese esfuerzo por separarnos de nuestra familia espiritual, por arrancarnos del seno de América Latina y el Caribe. Y la Casa de las Américas tuvo desde el principio como misión fundamental trabajar por esa comunicación, trabajar por que esos hilos a veces no muy visibles se hicieran muy sólidos, se hicieran muy fluidos y realmente se logró con el premio Casa de las Américas de Literatura, con la dirección de Artes Plásticas, con la dirección de Teatro que es muy activa y que tiene una de las mejores revistas de teatro latinoamericanos que se llama Conjunto con el programa Latino en Estados Unidos. La Casa de las Américas tiene todo un grupo de áreas que tiene que ver con todo ese mundo que sufrió mucho la pandemia porque los efectos en el mundo cultural de la pandemia fueron terribles en América Latina y la idea es que esas personas se sientan parte de un conjunto. Había un gran antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, no sé si ha oído hablar del tipo extraordinario, Darcy Ribeiro decía que Brasil se reconoció como latinoamericano a partir de la Casa de las Américas, decía Darcy, que es un elogio despensurado, pero yo creo que ha merecido porque realmente se creó un premio para la literatura brasileña, se creó un premio en portugués, se crearon premios en creol, es decir, se creó un premio sobre el tema de los pueblos indígenas, se creó un premio asociado a Afroamérica, la huella africana en nuestra América, es decir, la Casa trabajó muy duro durante estos años en ese tejido que la pandemia de algún modo lo interrumpió, tuvimos que suspender el premio literario por primera vez en más de 60 años suspendimos el premio literario, ya lo retomamos este año con un récord de participación, 1600 obras enviadas al premio Casa que lo que da en metálico es irrisorio, si tú comparas el estímulo en dinero del premio Casa con otros premios literarios te parece puramente simbólico, pero a la gente le interesa el prestigio, el prestigio, porque no es un premio comercial, porque no es un premio asociado a propaganda barata, ni nada, eso es un premio a la calidad, al rigor, y bueno, estamos intentando hacer lo posible por, hay un excelente equipo ahí y gente, Leo, que tiene muy adentro la mística de la Casa de las Américas. Me imagino que en todo ese legado que comentabas y toda esa tarea bien concreta y en lo que traen también, el mensaje que traen acá a la Feria del Libro está el espíritu de Fidel y por supuesto y vamos a lanzar un libro que ya sé que yo le hice un prologo que se llama Fidel en la Memoria de Argentina, que es un bellísimo libro donde están reflexiones, recuerdos sobre Fidel de figuras de la cultura, de la política de Argentina, gente que estuvo cerca de él en un momento u otro, es un libro muy hermoso, muy sentido y sin duda Argentina significaba mucho para Fidel empezando por tener el Che tan serio. Bueno, muchísimas gracias, vamos a dejar en la nota que acompaña esta entrevista las actividades en las que va a estar participando la delegación cubana por la invitación a La Habana como sido invitada a la Feria del Libro, gracias y mucha suerte en estos días de actividades. Bueno, gracias Leo, abrazo. Gracias.